Hola a todos. Hola a todos, soy Amanda Visco. El año pasado jugué fútbol en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos y estoy muy feliz de anunciar mi fichaje por Santa Teresa de Badajoz. Estoy muy contenta por la oportunidad de jugar con mi nuevo equipo. ¡Al paz Santa Teresa! El año pasado jugué fútbol en la Universidad de Rutgers. Las 8, las 7 en Canarias. Y hoy amanece Logroño con la noticia deportiva de un gran fichaje, ¿verdad? Es central, concede de un equipo del Sur. Diestra, unos 79, madrileña. Y me cuentan que llega con la intención de ser el eje de la zarra logroñesa. ¿Sabes de quién estamos hablando? Hola, soy Marta Gazaya y soy nueva jugadora del EDF Logroño. Nos vemos pronto en la Cauna. ¡Gracias! 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 Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí de entrenar con el equipo. Y por fin, después de tanto tiempo en casa, entrenar en el campo. Sí, bueno, tenemos objetivos grandes para cumplir y vamos a entrenar duro. Yo voy a dar 100% en cada entreno, en cada partido y para cumplir estos objetivos que tenemos. Muy bien, me parece que es un muy buen equipo. Las jugadoras son top y estamos ya entrenando muy bien. Bueno, las nuevas poco a poco, pero en el entreno hay mucho ritmo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.